Apenas se dio de manera oficial la baja del técnico Nicolás Larcamón de los Camoteros del Puebla, las redes sociales estallaron con la posibilidad de que el timonel argentino esté en el radar de los tigres, toda vez que los felinos también anunciaron la salida de Miguel Herrera. Desde el semestre anterior, un sector de la directiva de tigres pretendía negociar con Larcamón para sustituir al piojo. Sin embargo, se habla de que en las altas esferas de los felinos hay una terna que aún se analiza a fondo, pero lo cierto es que quieren iniciar la pretemporada con el nuevo estratega trabajando con el equipo.